Y que vamos a proceder ya a la entrega de premios en breve, cuando tengamos aquí junto a nosotros a organizadores, colaboradores. Estoy pensando en José Antonio Almunia, el director del periodo de COVID semanal. Estoy pensando en el concejal de deportes. Que se acerquen primero aquí junto a nosotros y luego para que suban a recoger el trofeo. En categoría femenina recuerdo que tiene que venir Estefanía Pérez, Natalia Olivet, Araceli Hernández. Que se acerquen por favor aquí al pie del escenario. También Joaquín Bellera, Nicolás Pérez, Carlos Fernández. Ya, así que por favor, tercera clasificada, Araceli Hernández de Aguas de Barbastro Energía. Araceli entrega el premio Clara, dama 2012 del barrio. Segunda clasificada, Natalia Olivet, también de Aguas de Barbastro Energía. Entrega el premio José Antonio Almunia, del periódico Vivir Semanal. Y ganadora, Estefanía Pérez, del club Atletismo Barbastro. Entrega el premio Ramón Romal, concejal de deportes. Y también el regalo, en este caso Javier Ronzano, va a entregar el regalo cortesía de Talleres Dío. Que la atestigua como ganadora de este primer Duallon Cross Barrio San José. A ver esa foto. Decimos a las féminas que no os marchéis todavía y luego haremos una foto de grupo, rápida, ¿vale? Bueno, categoría juvenil. Tenemos dos clasificados en este caso, que son Nicolás Pérez, independiente. Nicolás Pérez. Y Joaquín Bellera, ganador de la categoría. Joaquín Bellera, del club Ciclista de la Aurora de Estadilla. Y Nicolás Pérez, que compite como independiente. Entrega el premio, en este caso, Clara, al segundo clasificado. Y José Antonio, a Joaquín Bellera. A ver la foto de rigor. Categoría juvenil. José Luis Rubio, del Trialón Fraga Bajo Cinta, perdón. Y José Luis Rubio, del Aguas de Aguas de Aguas de Energía. Por Antonio Agustín, entrega el premio, Clara, dama del barrio. Y José Luis Rubio, el concejal de deportes, Ramón Román. Aplausos, la foto. No os marchéis, que luego queremos foto de grupo todos. Por favor, bajaros. Categoría veteranos. Noa, uno. Tres. Tenemos tercer clasificado, Brendan Ward, del club Ciclista Graus. Segundo, Arturo Orodea, del club deportivo Huesca. Y primero, Pablo Almunia, de Inaco. Aplausos. Tercer clasificado, Brendan Ward. Segundo, Arturo Orodea. Y finalmente, Pablo Almunia, don Pablo Almunia, como me gusta llamarla a mí, de Inaco. Aquí hablamos de pesos pesados ya de la disciplina. Bueno, bajar un minuto, luego os llamaremos otra vez. Y categoría absoluta. Tercer clasificado, Artemis Zapater. Segundo clasificado, Julián Jiménez. Y primero y ganador, Carlos Fernández. Artemi ha tenido que salir precipitadamente, así es que va a recoger su premio un compañero del club, del ciudadano Fraga Bajo Finca. Segundo clasificado y primero, ambos pertenecientes al club, Aguas de Energía Barbastro. También, Javier Ronsano, un minuto, va a entregar el premio al primer clasificado, Carlos Fernández, en nombre de Enforma Sport. Ahora no os bajéis, os pido a peña triangulé, la asociación de vecinos de Santa Bárbara, Talleres Guillo y Forma Sport. Y con esta foto de grupo, vamos a acabar esta jornada, el primer Duallon Cross Barrio San José. Gracias a todos.